No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor Yo pensaba que me iba a morir sin tu amor, yo pensaba que me iba a matar por tu amor Un amigo me dijo, olvídala, esa mujer no te conviene, échale ganas a la vida Pronto llegará otro amor y lograrás ser feliz No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor Y esto es, Julián Rubén, el chavo y los chavos de la cumbia Yo pensaba que me iba a morir sin tu amor, yo pensaba que me iba a matar por tu amor Un amigo me dijo, olvídala, esa mujer no te conviene, échale ganas a la vida Pronto llegará otro amor y lograrás ser feliz No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a sufrir por tu amor No voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor